ok ahora vamos a escanear este tenía dudas a ver porque yo no miro cómo se puede ganar vamos a ver qué podemos ganar aquí ahorita lo escaneamos y miremos a ver 10 dólares 10 dólares y no sé ni cómo ustedes expliquen ok vamos a raspar estos me dijeron que estos se gana vamos a raspar este primero y vamos a seguir todos en orden vamos a raspar esta acompáñenme para ver qué que tiene este si alguien sabe cómo se juega díganme para ver cómo se gana este ustedes díganme y déjenme su comentario díganme si se gana o no se gana y cuáles son los buenos para ganar para que uno pueda ganar ustedes díganme cuáles son los buenos y ustedes pongan en los comentarios para ver si se gana o no se gana este yo creo que no ha ganado nada ahí no 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 ganamos no ganamos nada mi gente ustedes ven vamos con el otro en el vídeo anterior yo gané con un boleto este es el boleto que yo gané y ahorita vamos a raspar estos para ver qué es lo que tiene estos ustedes van a ver ahorita si se gana o no ustedes díganme si se va a ganar o no se gana no aquí no sacamos nada mi gente nada nada tampoco no se gana nada ahí en este vamos a ver el otro de aquí abajo que es lo que pueda tener si se gana algo ustedes muestrenme ustedes comenten ahí díganme cuál les gustaría o de qué cantidad va a ir a buscar a otra tienda porque para agarrar diferentes a ver si en otra hay diferentes aquí parece que se ganó con el 15 y aquí tenemos un 15 de un dólar o sea recuperamos el 12 de este ticket pero aquí no aquí ya se perdió pero aquí se recuperó un dólar entonces vamos a ver vamos a arrastrar estos a ver qué tiene ustedes qué piensan de esto me dijeron que esto se gana yo no sé yo lo voy a raspar pero no tengo ni idea con qué se gana pero no tengo ni idea con qué se gana de verdad no tengo ni idea con qué se gana no ganamos nada vamos con el otro ahorita se los muestro ustedes digan si se gana o no se gana tampoco no se gana tampoco no se ganó vamos con el otro vamos a raspar otro aquí y ustedes díganme si se gana o no se gana de estos es un 15 nada un 17 un 4 nada no se ganó nada en los tres nada ahora vamos a hacer otro más ahora voy a raspar este este ya lo había raspado en el anterior y no gané nada voy a volver a probar con uno más a ver qué qué sacamos ahora si se gana o no no se gana nada 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 ustedes pueden ver ahí no se responó nada 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 ustedes díganme ahí que nada se ganó o se dan cuenta o quiero ustedes déjenme ahí ustedes díganme si se gana o no se gana no se dan cuenta no se ganó nada absolutamente nada ahora vamos a raspar a este de 5 que dijeron que este de 5 estaba bueno yo no tengo ni idea de cómo se juega pero vamos a rasparlo parejo a todo a ver qué es lo que pasa si se va a ganar se va a ganar y si no no se gana nada pues vamos a ver qué es número 20 y número 22 se va a ganar supuestamente supuestamente pero no hay nada no hay nada se dan cuenta ustedes digan ahí si se gana o no se gana porque yo no yo no estoy viendo ahí que se gane nada ahora vamos con el otro a ver qué es lo que tiene 18 19 11 24 28 23 17 y número 2 ahora vamos a raspar que trae 16 sin nada mi gente ven no se gana nada ustedes se dan cuenta ahí dice con número 22 no tenemos ni un 22 20 no tenemos 20 con este es un 10 y 16 no tenemos nada en pocas palabras no se ganó nada ahí se dan cuenta ahora vamos a raspar los otros tengo este otro vamos a rasparlo a ver qué es lo que tiene este vamos a ver si de aquí si ganamos algo ustedes diganme comenten ahí cuál les gustaría que yo les raspe que yo les muestre para que ustedes vean si se gana o no se gana ustedes diganme cuál es el bueno para raspar y ya yo lo voy a ir a comprar me dijeron con los de 10 dólares se compra se gana voy a comprar el de 10 dólares la próxima vez y ya vamos a ver si se gana o no se gana ven aquí parece de que no se ganó nada tampoco no pues no hubo aquí nada tampoco no se ganó nada aquí no se ganó nada tampoco se dan cuenta ustedes qué piensan con qué se gana porque yo aquí no veo que se gana absolutamente nada uno o ustedes díganme si estoy mal ahí déjenme su comentario el último de 5 dólares dijeron que este estaba bueno para ganar y vamos a raspar este primero si se gana o no con el número 43 número 8 número 13 41 y número 42 si o no si es 41 42 es lo que alcanzo a ver yo 43 8 13 41 y 42 ahora vamos a raspar aquí que es lo que hay aquí aquí sacamos un 20 aquí sacamos un 35 un 33 un 45 un 48 este es un 11 este es un 11 este es un 3 un 19 nada mi gente no se ha sacado nada ustedes díganme con cuál creen que se pueda ganar porque no hay nada aquí vamos a ver los otros 31 tampoco no hay nada vamos a ver el otro un 50 no hay nada un 39 tampoco un 28 tampoco nombre nada se ganó aquí tampoco uno este es un 7 nada este es un 32 tampoco no hay nada vamos a ver los últimos 49 tampoco nada mi gente como ven díganme cuál creen ustedes que se puede ganar este es un 15 no se ganó nada este es un 40 nada un 22 nada mi gente no se ganó nada vamos a ver este 47 no hay nada no no se ganó nada mi gente se dan cuenta 43 41 no hay nada no se pudo haber ganado nada bueno déjenme su comentario ustedes díganme cuál creen que se puede ganar y vamos a rasparlo para ver qué es lo que pueda uno ganar en otro les muestro en la próxima a ver qué es lo que se ha ganado bueno en estas solo ganamos un dólar en esta parte de aquí que ven 15 15 ahí ganamos un dólar y de ahí no hemos ganado nada mi gente denle like suscríbanse compartan déjenme su comentario cuál boleto le gustaría que yo raspe cuáles son los que se pueden ganar para saber yo cuáles se gana y raspar a ver si de veras se gana cuídense y nos miramos a la próxima se gana